hola super familia como están bienvenidos todos a este su canal casi familia tv les saluda su amiga reina y muchas gracias por estar aquí una vez más y seguimos con las fiestas patrias y nuevamente les traigo dos postres que te va a encantar ya que son bien fáciles deliciosas y súper divinas para disfrutar con la familia pero antes de pasar a ver la preparación les recuerdo que la lista de los ingredientes y las recetas originales las encuentras abajo de este mismo vídeo así que empezamos para preparar mis gelatinas voy a estar utilizando estos moldes que son de silicón aquí tengo dos moldes que tiene seis cavidades cada uno como pueden ver son unas florecitas pero lo voy a estar utilizando como falditas de nuestras muñequitas bueno lo que voy a hacer ahora es engrasarlo lo voy a estar engrasando con aceite en spray aquí tengo el aceite en spray pero ustedes en casa pueden utilizar cualquier moldecito de falditas de plástico o también pueden conseguir estas de silicón estas las pueden conseguir en wish o en amazon bueno también pueden utilizar cualquier aceite de cocina para engrasar sus moldes es bien importante engrasarlo bien para que no se peguen nuestras gelatinas a la hora de desmoldar las y después con un pedazo de servilleta voy a quitar el exceso de aceite y cuando haya engrasado muy bien los moldecitos los voy a llevar al refrigerador por unos 10 o 15 minutos y después voy a estar preparando la gelatina sabor a fresa voy a estar utilizando dos bolsitas cada bolsita se prepara en cuatro tazas de agua pero lo voy a estar preparando en tres tazas de agua cada uno para que mi gelatina quede mucho más firme y le voy a estar agregando unas gotitas de colorante vegetal comestible en color rojo esto es para resaltar el color de la gelatina en un tazón voy a estar agregando tres tazas de agua bien caliente y luego voy a estar agregando la gelatina enseguida lo mezclamos muy bien para que no nos queden nada de grumitos una vez que esté bien disuelta la gelatina voy a estar agregando el colorante vegetal comestible le voy a estar colocando unas gotitas y enseguida lo vamos a mezclar muy bien como pueden ver el color ha resaltado mucho más y luego voy a estar agregando tres tazas de agua bien fría esto nos ayuda a que nuestra gelatina se enfríe mucho más rápido nuevamente vamos a mezclarlo muy bien y ya tenemos lista nuestra gelatina le vamos a retirar toda la espuma y luego lo vamos a estar colocando en nuestros moldes citos aquí ya tengo listo mis moldes y me estoy apoyando de una charola para poder transportar mi gelatina al refrigerador sin ningún problema bueno voy a estar colocando la gelatina estas gelatinas es muy sencilla y muy económica perfecto para prepararlas en estas fiestas patrias que ya están a la vuelta de la esquina así que a prepararlo mi gente para que disfrute de estas deliciosas gelatinas en estas fiestas que ya se aproximan y cuando termine de colocar toda la gelatina lo voy a estar llevando al refrigerador por alrededor de 4 a 5 horas a que cuaje por completo bueno aquí ya tengo mis gelatinas listas yo las deje en el refrigerador toda la noche y es momento de desmoldarlas pero antes aquí les quiero enseñar las figuritas que voy a estar utilizando estos son unos torsos de unas muñequitas estos los imprimí del internet y solamente le coloque un pedacito de tape para sujetar los palillos bueno ya los recorte y aquí los tengo listos para colocarlo en nuestras gelatinas voy a estar utilizando mantelitos así que vamos a empezar a desmoldar nuestras gelatinas con estos moldes de silicón fácilmente se desmoldan las gelatinas miren lo jalamos de las orillitas miren y ya nada más le damos vuelta para sacar la gelatina miren que bonita se ve tomamos uno de los mantelitos y lo vamos a ir colocando sobre los mantelitos y así es como se va a ver nuestras gelatinas y luego le colocamos la figurita de las muñequitas miren ahí están ahí están nuestras minis gelatinas o nuestras minis muñequitas tricolor se ven hermosas bueno voy a terminar de desmoldar todas las gelatinas y 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 bueno vamos a empezar a preparar nuestro postre y voy a estar utilizando gelatina de limón y gelatina de fresa estas bolsitas de gelatina contiene 4.2 onzas 120 gramos bueno vamos a estar utilizando la mitad de cada bolsita de gelatina y lo vamos a estar preparando en taza y media de agua bien caliente para medir la gelatina voy a estar utilizando esta tacita y como les digo vamos a estar utilizando solamente la mitad de la bolsita de gelatina pues que sería 2.1 onzas así que vamos a medir nuestra gelatina y ahora lo voy a estar colocando en el agua bien caliente lo mezclamos muy bien hasta que la gelatina esté bien disuelta de esta misma manera vamos a preparar la gelatina de fresa y luego estaré colocando la gelatina en mis moldes estos moldes ya están engrasados y después los llevé al refrigerador por unos 10 minutos y una vez que termine de colocar la gelatina lo voy a llevar al refrigerador a que cuaje por completo por unas tres horas ya tengo mis gelatinas listas han cuajado perfectamente muy bien ahora lo que voy a hacer es cortarlo en cubitos pequeños y con una paleta vamos a levantar los cubitos de gelatina miren mezclamos los dos sabores y lo vamos a reservar en el refrigerador para que se mantengan fríos y después voy a estar preparando la gelatina de leche condensada si no consiguen gelatina de leche condensada pueden utilizar gelatina de coco o también pueden hacerla de tres leches esta bolsita de gelatina lo voy a preparar en tres tazas de leche aquí tengo taza y media de leche bien caliente así que voy a agregar la gelatina y lo vamos a mezclar muy bien hasta que esté bien disuelta toda la gelatina y luego le estaré agregando taza y media de leche bien fría nuevamente lo mezclamos una vez que ya esté lista nuestra gelatina vamos a esperar que se enfríe porque necesitamos que esté fría completamente mientras la gelatina se enfría aquí les enseño los torsos y los moldes que voy a estar usando este material que estoy usando lo pueden conseguir con la señora martita millán abajo de este vídeo en la descripción les voy a dejar la información de ella y ahora voy a estar recortando estos hermosos torsos para celebrar las fiestas patrias y también voy a estar engrasando mis moldecitos con aceite en spray me voy a ayudar con un pedazo de servilleta para untar muy bien el aceite por todo el molde citó y quitamos el exceso de aceite y después lo voy a llevar al refrigerador o al freezer por unos 10 o 15 minutos bueno ya tenemos fría nuestra gelatina de leche condensada y ya saqué mis moldecitos del refrigerador así que vamos a armar nuestras gelatinas voy a empezar por colocar un poco de cubitos de gelatina en cada molde citó y luego le voy a estar colocando un poco de gelatina de leche condensada y ahora lo voy a llevar al refrigerador a que se me cuaje por unos 10 minutos para que no vaya a flotar todos los cubitos de gelatina hace mi cuajado la primera parte de nuestros postres citó voy a estar colocando más cubitos de gelatina agregamos más gelatina de leche condensada y ahora lo voy a llevar al refrigerador para que cuaje por completo por unas 4 o 5 horas después de 5 horas viene lo mejor porque ahora vamos a desmoldar estos deliciosos postres pero antes les voy a enseñar que ya recorté los torsos que voy a estar usando miren aquí están les coloqué un palillo y los pegué en la parte de atrás con un pedacito de tape estas se ven hermosas miren y para colocar los postres voy a estar utilizando estos porta postres pero si ustedes no consiguen de esto pueden utilizar estos mantelitos así que vamos a desmoldar nuestras gelatinas lo que vamos a hacer es despegarlo de aquí de las orillas y así fácilmente las desmoldamos los estaré colocando en el porta postres y enseguida le colocamos el torso de la rancherita miren y esto fue todo por hoy déjame saber con tu comentario cuál de los dos postres te parece mejor y antes de despedirme les recuerdo que aquí en el canal encuentran más recetas fáciles económicas y deliciosas te invito a que te suscribas toca la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y muchas gracias por todo dios me los bendiga y hasta la próxima más Gracias.